Hola que tal, soy John de John Raedius, yo hoy os vengo a traer un producto que me han cedido para que podamos utilizarlo con nuestro portátil y podamos tener una mejor calidad a la hora de producir vídeos, incluso de hacer esos trabajos quizás para esa gente que es más pro en el tema de la programación y otros sectores. ¡Vamos allá! Bien, pues hoy volvemos con nuestro bisturí y en esta ocasión a UOC nos ha cedido una pantalla externa que aquí la tenemos, pantalla externa a UOC Expander your productivity connected by USB Type-C esto ya es lo suyo, ya que nosotros en la actualidad disponemos del MacBook Pro de 16 pulgadas como podéis observar aquí, que lo tenemos dándole caña al ordenador para hacer diferentes funciones que estamos haciendo y en esta ocasión esta pantalla nos va a ayudar a tener una pantalla alternativa donde poder diferentes cursos, diferentes cosas, como la fotogrametría que estemos haciendo, la edición de un vídeo poner la pantalla en el vídeo y demás. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dice que es ultra portátil el monitor, USB Type-C Volting Battery, que quiere decir que tiene batería interna Es portable IPS Wide View Que es IPS la pantalla 10 puntos Touch ¿Vale? O sea que es una pantalla táctil y HDMI Bien, ¿qué más tenemos por la caja? Aquí en el lateral nos dice lo que nos dice UOC 15,6 pulgadas 16 T2 Las diferentes especificaciones que ya os hemos dicho ¿Vale? Aquí lo tenemos Por la parte de arriba nos viene Que es el monitor De 15,6 pulgadas 16 T2 ¿Vale? Y la parte trasera es idéntica a la parte delantera Y en el otro lateral tenemos, pues eso Las especificaciones El número de serie y demás Color negro Modelo 16 T2 1920 x 1080p Máxima resolución Y que son 15,6 pulgadas Y el packaging que viene de China ¿Vale? Por la parte de abajo, pues nada Diferentes cosas Pues venga, vamos allá Cogeremos otra vez el bisturí Para darle Quitarle ese plastiquillo Que nos han puesto aquí Muy bien Abrimos por aquí Abrimos por allá ¿Vale? Esto por aquí Bien, y nos dice que Aquí nos pone las instrucciones para abrirlo Y aquí lo tenemos ¿Vale? Vamos a ver Aquí tendremos USB tipo C Wallet Charge Nos pone el número de serie Y 100 vatios 240 vatios Hace 50 80 hercios Vale Pues que lo sepáis Nos viene incluido el cargador Cosa que Se agradece Como podéis ver Ya viene incluida Una funda Que esta funda Es Bastante Protectora Y Aquí la tenemos Si la desplegamos Directamente La podemos abrir Y ya tendríamos La pantalla disponible Vamos a ver Aquí tenemos Lo que viene a ser Esto Como podéis ver Si la quitamos ¿Vale? Esto viene a ser La funda Que tenemos aquí Una funda Que tiene Un terciopelo No sé si lo podréis Observar Así a contraluz ¿Veis? Y los laterales Este lateral Y este lateral Tienen Aquí tiene unos enganches Para que se cierre bien La tapa Y aquí tiene unos imanes ¿Vale? Por la parte de atrás Tenemos el logo De Awok Y nos irá Perfecto Para poder Poner esta pantalla A buen recaudo Bien Pues vamos allá Con la pantalla Simple vista Marcos De plástico Aparentemente Esto parece ser Un plástico ¿Sí? La marca de Awok En la pantalla de abajo En la parte de abajo En el marco Parte frontal Parte de arriba No tenemos absolutamente nada Parte lateral izquierda Tendremos El Agujero De los auriculares Yike 3.5 USB tipo C Para poder cargarla Y conectarla Botón de encendido Apagado Esto viene a ser Subir y bajar volumen Y esto Tiene pinta de ser Un LED Si lo podemos ver aquí Un LED Que nos indicará La batería Altavoz Que tenemos Tenemos Otro altavoz Los orificios Para poder meter La funda Que tenemos aquí abajo El cable Micro USB Y USB Y USB tipo C Vale Según tengo entendido Para que funcione La tablet En modo Touch Hay que ponerle Ese cable Si no No funcionará En la parte de abajo Tenemos también Esta zona Que es para enganchar Supongo A alguna plataforma Que tengamos Y visto los laterales Vamos a la parte trasera Parte trasera Donde tenemos El logotipo de AWOC Sus diferentes Especificaciones Del modelo Y demás Que hemos dicho Que era el modelo 16T2 Vale Y tenemos aquí Como habéis visto Las cuatro ranuras Que hemos dicho Que eran para Colocar Lo que viene a ser La base Que ahora mismo Les voy a enseñar Sería esta base Para colocarla Si quisiéramos Ponerla en la pared Pared Que podría ir así Vale Entonces esto Diríamos Que va así Directamente Colocado Aquí encima Y aquí le pondríamos Los cuatro tornillos Así podremos tener La pantalla colocada En nuestra pared Bien Pues os voy a enseñar Cómo colocar La funda Para poder tener La pantalla recta Y en esta ocasión La cogemos La podemos abrir Por aquí Por el lateral Vale Giramos aquí Giramos aquí Y tal y como se gira La podríamos dejar Así perfectamente Y nos quedaría Totalmente recta No sé si lo podéis Observar bien Vale Aquí arriba A ver si Desde aquí arriba Lo podéis ver bien Y tendría Pues eso Esta opción De poderlo poner En este ángulo Incluso poderlo Acercar más Para aquí Aunque yo Creo que La idónea Sería esta de aquí Vale ¿Qué es lo que tenemos Con esta Con esta posición? Bien Está bien Pero No sé Me da la sensación Como que se va a caer Para adelante Pero no se cae Pero no se cae Lo que es la funda Protectora Ya tiene Un peso suficiente Como para que no se caiga Para adelante ¿Veis? Lo estoy empujando Con el dedo Un poquito Y no se cae Porque hace fuerza Para atrás O sea que prácticamente No se va a caer Otra opción Que he visto Que podemos tener Al igual que tenemos aquí Las dos clavijas En el lateral ¿Vale? Que lo hemos visto anteriormente Que teníamos dos clavijas Por aquí También tenemos Las dos clavijas Aquí abajo Que os hemos enseñado antes ¿Vale? Estas dos clavijas De aquí abajo Las tenemos Aquí arriba también Que es Cuando Cerramos La pantalla ¿Vale? Y se nos enganchan Las dos clavijas Esas Aquí ¿Vale? Como podéis observar Bien Pues Si cogemos Quitamos La funda Total ¿Vale? Siempre nos quedará El poder utilizarla Esa funda Pues Como si fuera Un Una funda De un iPad Por ejemplo ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Cogemos Los dos Pines Que hay aquí Y veis Están imantados Y ya se coloca Perfectamente Con esto ¿Qué tenemos? Tenemos que También podemos utilizarla Como si fuera Modo April Esta opción Y queda Casi mejor Que de la otra manera Tendríamos La posición Horizontal Y también Tenemos La posibilidad De ponerla En vertical Para aquellos Para aquellos Que sois Un poco Programadores Y demás Y decís Esta Pues yo la quiero Poner de pie Pues a mí me iría bien Ponerla de pie Pues que sepáis Que la tenéis En esta opción También Para poderla Colocar de pie Incluso Si ahora mismo La giráramos ¿Vale? Tendríamos Esa opción De poderla Mover Hacia un lado Y hacia otro Dejándola De tal manera Que Pudiéramos tenerla Aunque esta posición No me acaba De convencer mucho Ya os lo tengo Que decir Yo casi que prefiero Lo que os he comentado Antes Colocarla En su forma Original Que viene a ser Esta Para poderla Colocar de pie En modo En modo Vertical Aunque Siempre y cuando Tenga un ángulo Adecuado ¿Vale? Tampoco nos Columpimos mucho Porque si la tiramos Para atrás mucho Lo que va a hacer Es que ¿Veis? Resbala Y se cae Ya la pongamos Por la zona De la gamuza O lo pongamos Por la otra zona Que es la zona Más de cuero Resbalar igual Por lo tanto Yo recomiendo Dejarlo En un ángulo Más o menos De Bien a ser ¿Qué es esto? ¿Un ángulo De 15 grados? No 35 45 grados Más o menos ¿Vale? Entonces Hay cada cual Que se lo ponga A su gusto Y Partiendo de esta base Yo de momento Lo pongo En horizontal Lo dejo En horizontal Y la voy a dejar Con esta inclinación Que viene a ser Perfecta Más o menos ¿Vale? Bien Ya está aquí Este pequeño Video interruptorio Y unboxing De la pantalla Monitor Portable Con batería Integrada De AWOC La 16T2W En la descripción Os dejaré Más información Al respecto Y podéis ver Más información En nuestra página web JohnReviews.com Sin más Espero que os haya gustado Os dirijo Al siguiente vídeo Donde os pondré Las maneras De conectar Esta pantalla A un portátil Y sus diferentes Opciones Para poder configurarlo Sin más Espero que os haya gustado Dadle un buen like Compartid con vuestras redes sociales Y como no Nos vemos En siguientes vídeos Y recordad Ser más prudentes De lo que somos habitualmente Un fuerte abrazo Adiós Más información ¡Gracias!